¿Cómo ganar dinero con un blog? Eso es de lo que trata este video. Te voy a explicar las diferentes formas que he encontrado, que definitivamente son las más efectivas, porque realmente hay muchísimas formas de monetizar un blog. Pero en este caso te voy a compartir las estrategias que más me han funcionado personalmente desde mi experiencia sobre cómo ganar dinero con un blog en Internet. Yo soy Marco y les doy la bienvenida al canal de MarketHacks, donde hablamos sobre temas como comercio electrónico, páginas web, WordPress y, por supuesto, blogs. Este video forma parte de la serie de cómo crear un blog en Internet. Ya se publicó un video en esta serie que te invito a verlo. Si aún no tienes un blog o bien una vez que termines de ver este video y quieres tener un blog porque aún no lo tienes, te recomiendo mucho ver el curso completo. Es el primer video de esta serie donde te explico en un curso de más de dos horas, paso a paso, desde cero, para principiantes, cómo crear un blog correctamente. Ese video te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Muy bien, es momento de comenzar y todo lo vamos a hacer basado en herramientas. Vamos a utilizar este blog que fue el que creamos precisamente en el otro curso, en el curso que tenemos aquí en el canal sobre cómo crear un blog. Es precisamente el que te estoy mostrando en la pantalla y con este mismo te voy a mostrar diferentes herramientas y estrategias de cómo aplicar correctamente para monetizar el blog. La primera estrategia que te quiero compartir se trata de la venta de banners y esta estrategia se utiliza principalmente con negocios, con empresas o personas que están trabajando en alguna empresa o negocio, que están interesadas en el contenido de tu blog. Obviamente, esta venta es directa con ellos. Es decir, no estamos utilizando ninguna herramienta, que es la que vamos a ver un poquito más adelante, sino que la negociación es directamente con estas empresas o con estos negocios. Aquí es muy interesante que sean negocios afines al tipo de contenido que tú publicas. Primero, porque obviamente va a ser más rentable porque el tipo de persona, el tipo de público que llega a tu blog va a empatizar seguramente o va a requerir el servicio o producto que estás promocionando en tu blog. Este banner lo podrías colocar en la parte superior. Por ejemplo, aquí donde está este buscador podría estar el banner o bien podría estar un poco más abajo. Incluso podrías negociar diferentes precios de acuerdo a la posición del banner. Y básicamente el banner de lo que se trata es tal cual como esta imagen que estamos viendo aquí. Esta imagen yo la hice en el curso donde creo este blog. Obviamente, este banner es para algo propio, digamos, del blog. Este blog tiene también una tienda en línea, que es otra forma de monetizar, por supuesto, el blog, pero con productos propios. Pero en este caso, eso sería un banner publicitario. Entonces, tendrías que diseñar este banner y colocarlo en la barra lateral. Sin duda, la mejor herramienta que puedes utilizar para esto es, por supuesto, Canva. Vas a canva.com, como aquí está el título. Yo, en este caso, estoy en mi cuenta personal. Créate una cuenta. Es completamente gratis. Y podrías crear algún diseño de todo lo que ves aquí. Mira, por ejemplo, post de Instagram, presentaciones, incluso póster. Realmente va a depender el tamaño del banner que quieras vender. Como te diste cuenta en lo que te mostraba en el blog, es un poco vertical el que yo tengo ahí, pero podrías hacer uno cuadrado. Por ejemplo, vas a encontrar una serie de plantillas donde puedes crear, por ejemplo, un diseño. Voy a seleccionar pósters. Y mira, aquí abajo vemos las diferentes alternativas que hay. Y tú podrías tomar uno, por ejemplo. Y basado en esta opción que vemos aquí, lo voy a seleccionar aquí, Customize Template. Y te va a llevar a esta pantalla donde lo que tienes que hacer es hacer clic sobre los elementos y, pues, cambiar los textos. Por ejemplo, aquí voy a colocar banner. Aquí colocaré ese nombre del negocio a lo mejor. Puedes cambiar las imágenes también, por ejemplo. Aquí, Edit Image. Puedes cambiar colores incluso, por ejemplo, en este círculo. Lo voy a seleccionar por aquí. Ahí está. Y aquí podrías cambiar por cualquier otro color. Realmente, la herramienta es muy intuitiva. Es muy sencilla. Una vez que lo tengas, haces clic en Descargar. Descargas este banner y lo colocas en el sitio web. La forma de colocarlo es realmente bien fácil. Vas aquí a Apariencia, a Widgets. Y mira yo cómo coloqué este que está aquí. Si tú quieres agregar otro, por aquí te sale un símbolo de más. Eliges Imagen. Subir la imagen. Y, básicamente, subes la imagen que descargaste desde Canva. Y así de sencillo es colocar un banner. La parte compleja, sin duda, para esta estrategia se trata, pues, de conseguir los clientes que se quieran colocar en estas posiciones, en tus banners. Realmente no es tan complicado como parece, pero depende del tipo de contenido que tengas, de la calidad del contenido. Te recomiendo mucho que trabajes muchísimo en tus contenidos, porque más allá de ir a conseguir clientes o ir a conseguir personas interesadas o negocios en tu blog, dependes mucho de que tu contenido sea muy bueno, de que responda correctamente a los problemas de los usuarios para que lleguen usuarios de alguna manera curados y listos para, a lo mejor, hacer clic en los banners. En mi experiencia personal, los anunciantes llegan prácticamente solos debido al buen contenido y, sobre todo, al buen posicionamiento en Google. Recuerda que este video forma parte de una serie. Oye, hay un video particularmente de esta serie de blogs donde especifico cómo y detallo cómo posicionar un blog en Google. Considero que el posicionamiento en Google es fundamental para el éxito de un blog. La siguiente estrategia se trata de una de las más populares en Internet y se trata ni más ni menos que de Google AdSense. Esta herramienta de Google permite monetizar un blog prácticamente sin hacer nada de manera automática. Ellos comienzan a colocar anuncios de los anunciantes de las empresas que se anuncian con ellos y, obviamente, tú vas a recibir una comisión por cada uno de los clics o de las vistas que reciba estos anuncios en tu blog. Estoy seguro que has visto anuncios de Google AdSense en Internet en algún momento en tu vida. Es prácticamente inevitable que no los veas, pero a lo mejor no te habías dado cuenta que son parte de Google. Cuando te salen anuncios por ahí que no son banners, a lo mejor, de negocios locales, sino que son a lo mejor servicios de hosting, por ejemplo, aparecen muchísimo. También servicios médicos, por ejemplo, en cuestión de seguros. Realmente aparece un montón de publicidad de diferentes cosas y esta forma que se segmente y que te aparezca algún tipo de publicidad específicamente a ti se debe a Google AdSense y el algoritmo. Te voy a explicar cómo colocar Google AdSense correctamente en tu blog. Primero, por supuesto, necesitas entrar. Busca en Google AdSense tal cual como estás viendo aquí en la pantalla. Y una vez que entras, tienes que crear una cuenta si aún no tienes una. Obviamente, si ya tienes una cuenta de Gmail, por ejemplo, te funciona, pero tienes que vincularla aquí a AdSense con Get Started, como dice aquí. Una vez que te vincules, voy a iniciar sesión para mostrarte por dentro cómo es y cómo insertarla correctamente en tu blog. Lo primero que tienes que hacer es dar de alta el sitio. Para eso, te vas a venir a esta parte en la que dice sitios. Aquí está sitios. Y aquí vamos a dar de alta el sitio. Te van a hacer una verificación de tu blog que no tengas contenido ilegal, por ejemplo, o que no sea considerado correcto para Google. Mucho cuidado con el tipo de contenido que tienes en tu blog. Una vez que hacemos esto, que ya estamos aquí en la parte de sitios, para dar de alta el primer sitio, hacemos clic en el botón azul Agregar sitio. Y a continuación, vamos a colocar la URL de tu sitio. Yo voy a colocar mi sitio, por ejemplo. Ahí está. Hacemos clic en Guardar y Continuar. Muy bien. A continuación, te manda esta pantalla donde, como te das cuenta, te está mostrando un código con algunas instrucciones. Mira cómo me dice que lo van a verificar con ayuda de este código. Y tiene que colocarse específicamente en el blog donde colocaste la URL de tu sitio. No puede ser en otro. Entonces, tienes que agregar cada vez un sitio, cada vez de que quieras anunciarlo. En una misma cuenta de Google AdSense, puedes agregar varios sitios web, varios blogs, pero debes registrarlos de uno por uno. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer clic aquí en Copiar. Y ahora vamos a ir a WordPress para colocar este código. Muy bien. Ya me encuentro en WordPress. Lo que hay que hacer a continuación es instalar un pequeño plugin que nos permite colocar este código de una manera bien sencilla para que no nos metamos en cosas de programación, ni mucho menos. Hacemos clic aquí en Añadir Nuevo. Y aquí vamos a buscar uno que se llama Insert, así. Heathers and Footers. Hacemos clic en Enter. Y listo. Es justamente este que nos aparece aquí. Hacemos clic en Instalar ahora. Y a continuación, en Activar. Listo. Ya está. Una vez que lo instalamos, vamos a ir a la parte de Ajustes. Insert Heathers and Footers. El nombre del plugin. Hacemos clic ahí. Y nos va a llevar a esta pantalla donde tenemos tres cajas de texto gigantes. Vamos a colocar este código aquí en la cabecera. Voy a hacer clic derecho. Pegar. Y listo. Una vez hecho esto, voy a bajar y hacemos clic en Guardar. Aquí está. Hacemos clic en Guardar. Y listo. Listo. Ya se hizo correctamente. Lo único que queda es regresar a Google AdSense y mandar el sitio a revisión. Perfecto. Hacemos clic aquí en Solicitar Revisión. Y ya está. Te dice que ya está en revisión este sitio web. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que te lo autoricen. Te dice que puede tardar hasta dos semanas. 15 días es el tiempo promedio. A veces está en un poco menos de tiempo. Y listo. De hecho, ya puedes comenzar a configurar los anuncios. No se van a ver hasta que ya esté aprobado tu sitio web, pero ya se pueden comenzar a configurar. Entonces, vamos a agregar. Te voy a explicar cómo agregar algunos anuncios. Muy bien. Una vez que creas tu cuenta correctamente en Google AdSense, vas a llegar a una pantalla como esta. En la página de inicio o página principal, pues, te va a mostrar de alguna manera un resumen. Ahorita te va a salir en cero seguramente. A menos que ya tengas algo de anuncios creados, pues, te van a aparecer ahí los ingresos que has tenido en los últimos meses. Y además de esto, te va a aparecer también esta que es la parte más relevante, sobre todo para este video que te estoy explicando cómo colocar publicidad en el blog. Te voy a explicar cómo hacer los anuncios y cómo agregarlos a tu blog en WordPress. Esta parte de aquí es donde más pasaremos tiempo, que es cómo agregar los anuncios tal cual, de diferentes formas. Ahorita te voy a explicar. Y después de que te revisan, podrás colocar tus anuncios. Algo importante también, aquí en la parte de abajo, bueno, aquí en medio ves la parte de los informes, pero aquí en la parte de abajo está la parte de los pagos. Una vez que creas tu cuenta y que te la verifican, debes entrar en la parte de pagos y das de alta tu cuenta de banco. Realmente esto cambia de acuerdo al país en el que te encuentres. Te van a pedir diferentes datos, pero básicamente es para el alta de tu cuenta de banco para que te hagan los depósitos cada mes una vez que llegues al monto de pago que tienen ellos definido. Muy bien, te voy a explicar cómo agregar estos anuncios a un blog en WordPress. Primero, una vez que estamos aquí en la parte de anuncios, pues vemos que se divide en tres pestañas por sitio, por bloque de anuncios y configuración global. Los más importantes son estos dos, por sitio y por bloque de anuncios. Por sitio, lo que sucede es que te va a dar un código que tú vas a colocar en WordPress, que te voy a explicar cómo hacerlo. Y Google se va a encargar automáticamente de colocar los anuncios donde mejor considere de acuerdo a la estructura de tu blog. Si eres completamente principiante, te lo recomiendo mucho porque la verdad es que sí optimiza mucho tus ingresos de manera que te va a colocar los anuncios quizás en lugares donde no tenés considerado o no tienes planeado. A menos que tengas mucha experiencia en ese tipo de publicidad en internet, te recomendaría este que es por bloque de anuncios. Aquí básicamente te voy a explicar primero esta que digamos la parte más compleja. Como se hace es que seleccionas el tipo de anuncio. Puede ser recomendado, perdón, puede ser un anuncio gráfico que es el que ellos te recomiendan o hay dos alternativas más que la verdad son un poquito más técnicas. Este es como si fuera un artículo, como te das cuenta, y lo coloca dentro del contenido de tu blog, dentro del texto. Este de aquí es InFit. Es básicamente de acuerdo a lo que si hay resultados de búsqueda, por ejemplo, dentro de tu blog, los va a mostrar ahí en medio. Pero sin duda la mejor opción es esta que está aquí, que es la que regularmente vemos en todos lados. Mira como te das cuenta, son anuncios gráficos regularmente que los puedes colocar en la barra lateral y si quieres agregar dentro de tu contenido en medio de los artículos, estaría muy bien ese tipo de anuncio, por ejemplo. Entonces, bueno, para crearlo realmente es bien sencillo, para crearlo y para agregarlo. Simplemente, por ejemplo, si quieres agregar este, hacemos clic aquí en anuncios gráficos, te lleva a esta pantalla. A continuación, lo que tenemos que hacer en la parte superior, vamos a colocar el nombre de anuncio. Por ejemplo, puede ser bloque, el barra lateral. Es un ejemplo. Tú vas a decidir el nombre como tú prefieras. Ahí está. Después de esto, puedes elegir cómo quieres mostrarlo. Cuadrado, horizontal, ahí está, o vertical. En mi caso, lo voy a colocar en una barra lateral. Tendría que ser cuadrado o tendría que ser horizontal, ¿ok? Perdón, o vertical. Horizontal, en este caso, no aplicaría en una barra lateral. El horizontal no aplica. Tiene que ser vertical o tiene que ser cuadrado. En mi caso, voy a colocar un cuadrado. Aquí me pregunta si quiero que sea responsivo. Esto es para que se vea perfectamente bien en dispositivos móviles. Voy a decir que sí y voy a hacer clic en crear el anuncio. Muy bien, a continuación me arroja este código y no quiero que te asustes que digas, no puede ser, Marco, me vas a empezar a poner a programar. Yo no tengo idea de códigos. Entonces, no te preocupes, no va a hacer falta. Realmente, lo que tenemos que hacer es solamente copiar este fragmento o hacer clic aquí en copiar el fragmento de código. Una vez que hacemos esto, hacemos clic en listo y lo que tenemos que hacer a continuación es ir a nuestro WordPress para pegarlo. Ya me encuentro en mi WordPress en este momento. Lo que tienes que hacer en mi caso, yo voy a agregar este bloque de anuncio. Lo voy a colocar, recuerda que es cuadrado en mi barra lateral, en mi bloque que acabo de crear. Entonces, pues voy a ir a apariencia, widgets y digamos que yo lo quiero colocar a lo mejor hasta arriba, ¿no? Arriba del buscador o abajo, como tú prefieras. Lo voy a colocar aquí y voy a agregar un HTML, un bloque de código HTML. Colocas HTML, lo seleccionas y aquí simplemente hacemos clic y pegar y listo. Actualizamos y ya está. Básicamente es todo lo que hace falta para que comience a ver los anuncios en este cuadrito que los va a colocar. Exactamente igual se hace si haces uno vertical, por ejemplo, te va a generar el código, lo copias, vienes aquí y lo pegas. Recuerda que es muy importante que tu sitio ya esté verificado para que comience a ver los anuncios. Si no, te va a mostrar un bloque en blanco o un espacio en blanco y hasta que esté validado tu sitio web, se van a comenzar a mostrar los anuncios. Y tal como te acabo de mostrar, pues podrías colocar cualquier otro tipo de anuncio, horizontal también. Obviamente solamente tienes que agregar un bloque HTML. Recuerda, lo colocas y de manera automática Google va a comenzar a colocar los mejores anuncios en ese espacio, obviamente de su base de datos de anunciantes y que estén interesados en el tipo de contenido que tú crees. Entonces no tienes que hacer nada porque todo va a ser automático el tipo de anuncio que va a estar mostrando. Para agregar los anuncios de manera automática, lo primero que tienes que hacer es, por supuesto, tener el sitio ya en revisión o ya revisado, mejor dicho, para que todo funcione correctamente, pero haberlo agregado ahí. Una vez hecho esto, una vez que ya lo agregaste, vas a regresar aquí a anuncios por sitio y mira cómo va a aparecer efectivamente la URL de tu blog en este caso. Pero mira cómo dice anuncios automáticos desactivados. Entonces, como están desactivados, una de dos. Está bien que esté desactivado siempre y cuando estoy generando bloques de anuncios, pero si no voy a agregar bloques de anuncios y lo voy a hacer de manera automática, entonces aquí lo que tengo que hacer es activarlos. Para esto voy a hacer clic aquí en este lápiz que me aparece aquí que es para editar. Te va a llevar a esta pantalla donde te va a mostrar pues el blog donde lo estás colocando y lo único que tenemos que hacer es activar aquí los anuncios automáticos. Una vez activados los anuncios automáticos, pues te van a aparecer algunas opciones aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, formatos del anuncio. Si quieres personalizar qué tipo de anuncio quieres que se vea. Si no tienes experiencia, te recomiendo que apliques todos tal cual como lo estás viendo en este momento y más adelante, si alguno no te convence, lo puedes venir y desactivar simplemente y ya está. Aquí en la parte de carga de anuncios también puedes personalizar qué tantos anuncios quieres que se coloquen. Si tú colocas max, por ejemplo, te van a agregar la máxima cantidad de anuncios. Te soy honesto, creo que esto puede ser un poquito pues digamos invasivo para los usuarios. Mira cómo me está mostrando un demo aquí de cómo se vería. Lo que pasa que aquí mira, por ejemplo, está mostrando dos anuncios. Mira cómo está este aquí y luego aquí abajo inmediatamente está otro. Podría ser un poco invasivo. Por eso podrías disminuirle quizás a medio o quizás a mínimo incluso. Mira aquí, por ejemplo, lo está manteniendo. Entonces hay que tener cuidado. Si yo lo pongo a mínimo, seguramente pues va a borrar uno de los anuncios. Mira ahí está. Mira cómo ya borró uno. Entonces te recomiendo colocarlo a medio y que tú vayas viendo ese anuncio cómo se vea. Perdón, mira, se me ha pasado. Aquí abajo hay otro en la parte de acá. Entonces si yo le pongo así, mira cómo ya lo eliminó el de abajo. Ah, no, perdón, elimino este. Pero si lo pongo a mínimo, va a colocar solamente, no. Finalmente también dejo el de la barra y este de aquí, mira. Pero ya eliminó este de aquí. Entonces ten mucho cuidado. Puedes colocarlo al máximo al principio, pero sí revisa que se vea correctamente todo, que no sea tan invasivo. Mira, cuando hacen clic algún artículo, va a mostrar también un anuncio cuando estoy en máximo. ¿OK? Entonces, mira, ahí me va a llevar en este momento a un artículo. Vamos a ver por dentro cómo se verían los anuncios en automático. Vamos a dar algunos segundos a que Google cargue el sitio web. Ahí está. Mira cómo me está mostrando este. Recuerda que estoy en máximo. Está la barra lateral. Y cuando yo voy bajando, mira cómo adentro del artículo me está colocando otro anuncio. En la parte de abajo otro. Aquí otro. Mira, realmente creo que es demasiado invasivo porque es cada uno o dos párrafos está colocando publicidad. Si la colocamos a medio, vamos a dejarlo así. Y mira cómo ya está liberando un poquito. Los párrafos ya tienden a ser hasta cuatro párrafos, pero sigue siendo bastante. De esta forma, tú puedes ir probando y colocando anuncios cuando tú consideres. Yo regularmente los tengo máximo a medio y muchos los tengo en el mínimo. Muchos. Porque realmente, mira, la cantidad de anuncios que les agrega es bastante. Entonces, tú podrás personalizar y decir, ¿sabes qué? Está bien que me agregue uno al principio, pero este que está aquí es demasiado. Le das clic aquí en borrar. Y mira cómo lo elimina. Y listo. Entonces, puedes comenzar a personalizar los anuncios que tú quieres tener en tu blog. Esto realmente está bastante interesante. La siguiente estrategia que te quiero compartir se trata de marketing de afiliados. Y de lo que se trata es básicamente compartir enlaces, recomendar productos que hayas usado, productos o servicios que consideres que son muy buenos y que digas, ¿sabes qué? Lo voy a recomendar. Y además, por esa recomendación, puedes ganar una comisión del porcentaje de la venta que se está realizando. Hay diferentes programas de afiliados, pero creo que sin duda el mejor y el más funcional se trata de Amazon. Te lo estoy mostrando en este momento. Te estoy mostrando mi cuenta en Amazon Afiliados. Y lo que se trata de esto es básicamente que en tu blog colocas productos de Amazon. Una vez que los colocas, te dan un enlace. Estos enlaces traen tu código de afiliados. Y cuando las personas hacen clic en tu blog, los lleva a Amazon a un producto que tú recomendaste basado en el tipo de contenido que creaste. Imaginemos que creaste un artículo sobre aspiradoras y a lo mejor recomiendas estas aspiradoras o las mejores aspiradoras que es el contenido de tu blog. Lo llevan a Amazon. El usuario hace la compra y te dan una comisión. Como hicieron clic en el enlace que contiene tu ID de afiliado, pues te van a dar la comisión que corresponda. Sobre este tema, tengo un curso completísimo donde te explico desde cero cómo crear la cuenta en Amazon y cómo colocar los enlaces en WordPress. Para no hacer este video enorme, te voy a compartir aquí abajo en la descripción. Ese curso es un curso completo. Realmente es bastante largo. Por eso te lo comparto independiente de este video. Aquí en la descripción lo encuentras. Y te llevo de la mano cómo trabajar con Amazon Afiliados. Otra opción se trata de Hotmart. Esta es una plataforma de cursos. Entonces, si tú tienes un blog de algún tipo de contenido, generas artículos que tengan relación con algún curso, por ejemplo, que encuentres en Hotmart, pues puedes recomendarlo. Probablemente tomaste un curso en Hotmart, te gustó muchísimo, es relativo al tipo de contenido de tu blog y decides colocar un enlace de afiliados. Hotmart te paga comisiones. Bueno, los creadores de los cursos, mejor dicho, te pagan comisiones basado en las ventas que realices de los cursos. Imaginemos que tienes un blog sobre diseño de interiores, por ejemplo. Entonces, vienes aquí. Obviamente, requieres una cuenta creada en Hotmart. Una vez que la creas, vienes aquí al botón de mercado que está aquí. Y de este lado voy a buscar, por ejemplo, interiores o diseño de interiores. Voy a hacer clic ahí. Enter, perdón. Voy a bajar. Voy a buscar uno. Y, por ejemplo, este que me llama la atención, $42 es el precio. Voy a hacer clic ahí. Y mira cómo dice comisión hasta $42 por venta. Entonces, te puedes afiliar. Obviamente, requieres la cuenta. Te van a dar las URLs que tienes que copiar y colocar en los botones en WordPress. ¿OK? Entonces, realmente una vez que tienes esos enlaces de afiliado, lo único que tienes que hacer es ir a tu WordPress, colocar, por ejemplo, ya sea un banner o ya sea un texto que diga comprar aquí un curso que te recomiendo. Y a ese curso le haces un enlace, pegas este enlace que te van a dar ellos y listo. Cada vez que generes una venta, te van a dar una comisión. Otra alternativa que tienes también para el tema de marketing de afiliados se trata de Share a Sale. Esta página, entras tal cual, así como la estás viendo aquí el nombre, .com o lo buscas en Google, te creas una cuenta. Y, básicamente, se trata de un mercado bastante grande con empresas que tienen un sistema de afiliados. Entonces, una vez que encuentras, que te creas aquí la cuenta, pues tienes que ir a Merchants. Vas a buscar Merchants, que son esas empresas que tienen sistemas de afiliados. Buscar uno que vaya acorde a tu producto o tu servicio o tu contenido, en este caso, si tienes un blog, por ejemplo. Porque recuerda que también se puede utilizar para tiendas online, para páginas web. Pero, en este caso, en un blog, algo que vaya acorde a tu tipo de contenido y, pues, vas a ir ganando ventas, perdón, comisiones de las ventas que se generan. En este caso, yo, por ejemplo, aquí en esta cuenta tengo 20 dólares. Todo va a estar en dólares en esta plataforma. Entonces, de esa manera, vas aumentando tus comisiones. Obviamente, busca buenos productos, buenos servicios. Y siempre algo que recomiendo muchísimo es que, primero, los pruebes, que los conozcas. Obviamente, si tu blog es de un tipo de contenido, es porque eres experto o conoces de un tema respecto a eso. Usa un servicio, un producto relativo a eso. Y, si es bastante bueno, pues, lo puedes recomendar. Y, realmente, el hecho de que sea real es el impacto que tienes es altísimo porque te permite generar, por ejemplo, reseñas y explicar por qué el producto que estás recomendando es tan bueno. La siguiente estrategia se trata de los infoproductos. Si no sabes qué es un infoproducto, te voy a explicar. Básicamente, se trata de algún contenido, algún producto tal cual como su nombre lo indica, pero que sea de alguna manera digital y que sea informativo. Por ejemplo, un curso. Por ejemplo, un PDF o una guía o un libro, por ejemplo. Todo ese tipo de contenidos digitales son infoproductos. Entonces, tú tienes, a lo mejor, un blog, siguiendo con el ejemplo que teníamos, que es un blog sobre diseño de interiores, porque te dedicas a esto, creas contenidos, generas tráfico. Puedes rentabilizar tu blog generando un curso, por ejemplo, o un contenido especializado en PDF. A lo mejor, una guía muy completa con muchísimo valor, con las páginas suficientes para explicar algo que, a lo mejor, a tu audiencia le interesa. Creas este contenido en PDF o en curso y lo pones a la venta en tu página. Es una forma muy buena de rentabilizar un blog. Hay diferentes opciones para crear este curso en internet. Principalmente, te recomendaría dos. Una es crear tú mismo la plataforma para el curso. Tengo aquí en MarketHacks un curso donde te explico cómo crear una escuela online y ahí vemos a detalle todo, cómo crear pruebas, encuestas, subir los videos, los cursos. Es un curso muy grande, como te explico cómo subir estos cursos. Aquí abajo, en la descripción, te lo voy a dejar. Es, obviamente, cómo crearlo en WordPress, que es la mejor plataforma. Ya lo he dicho muchas veces en el canal. La otra opción, en el caso de que no quieras crear la plataforma, tú puedes utilizar una plataforma de un tercero, como es Hotmart. También, precisamente, permite a creadores subir sus infoproductos. Udemy, por ejemplo, es otra gran opción. Y hay más por ahí, como Teachable, por ejemplo, que son un poquito más complicadas. Pero hay opciones. Ya sea que tú requieras que la tomes con un tercero que te va a cobrar una comisión. Udemy y Hotmart te van a cobrar una comisión por el uso de la plataforma. O tú decides utilizar la plataforma de WordPress en un hosting propio y crees tus cursos. Te lo voy a explicar aquí. Recuerda que aquí abajo te dejo el curso donde te explico cómo crear una escuela online. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. La siguiente estrategia que te voy a compartir se trata de pago por lead. Esta no es tan común en Latinoamérica todavía, pero en países europeos y en Estados Unidos se utiliza bastante. Básicamente, lo que trata es que a lo mejor una persona te dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero pagarte un banner a lo mejor, pero si me mandas prospectos de ventas, te pago por cada uno. Y es realmente interesante. Obviamente, recuerda que depende mucho el contenido de tu blog. Pero si tienes un contenido, no sé, imaginemos que son de reparaciones en el hogar y alguien está buscando, alguien llega a tu blog por este contenido, pero obviamente no fue suficiente a lo mejor el contenido o quiere una persona, o ya lo intentó con tu contenido, pero quiere una persona que lo haga físicamente en el lugar. ¿Qué es lo que se hace? Pues que a lo mejor te pregunta, oye, ¿y ustedes no tienen personal que haga esto a domicilio, por ejemplo, algo así? Y a lo mejor tú no lo tienes porque eres creador de contenido y no te dedicas como tal a hacerlo esto en todos los domicilios. Pero sí puedes tener contactos que lo hagan. Y lo que consiste esta estrategia es en vender el lead. Es decir, te voy a vender los prospectos. No quiere decir que vayan a comprar porque finalmente tú no tienes certeza si la persona le está comprando el servicio a este empresario, digamos, o a este negocio o no. Pero tú le vas a vender el lead. Y obviamente, ese lead, muchos de los leads se van a convertir en ventas. Recuerda que un lead es un prospecto de venta. Te voy a poner un ejemplo que acabo de ver muy cercano. Una persona que es contador y que tiene un blog sobre contabilidad crea un artículo, un contenido en su blog que se llama o que el título dice cómo llevar la contabilidad en plataformas digitales. Específicamente en México, que es el país en el que me encuentro, hay un régimen fiscal para pagar impuestos que es plataformas digitales. Muchas personas, pues, no saben cómo hacerlo. Este artículo explica paso a paso cómo hacerlo. Sin embargo, muchas personas le escriben a esta persona dueña del blog en los comentarios y le dicen, oye, me interesa que alguien me lleve esto. Lo haces tú. Y esta persona que te comento que es el dueño del blog, pues, no se dedica como tal. Él es contador, sabe del tema. Sin embargo, no puede dar servicio a todas esas personas porque tiene un trabajo aparte del blog. Y lo que hace es vender estos leads. Entonces, cada vez de que una persona le pregunta por este servicio, pues, él recomienda a otra persona. Esta persona puede ser hasta por WhatsApp o incluso puede ser un link que lleve a la página al Facebook, por ejemplo, o a la página oficial de esta otra persona, de la persona que efectivamente brinda el servicio. Y, por ejemplo, en el caso de los contadores, no requiere estar físicamente en un lugar. Entonces, yo sé que a lo mejor te preguntas, oye, pero en el caso de las reparaciones del hogar, pues, si no me encuentro en tal o cual ciudad, pues, la persona no va a poder dar el servicio a quien le vende lead. En algunos casos sucede. Sin embargo, en algunos casos que son un poquito más global como el tema de un contador, no importa en qué parte de un país se encuentre el cliente y el contador puede brindar el servicio y tú puedes vender estos leads. La siguiente estrategia se trata de artículos patrocinados. ¿De qué se trata esto? Básicamente, de que vendas artículos en tu blog. Hay productos, hay empresas con servicios, por ejemplo, o empresas con productos que desean colocar artículos o reseñas de sus productos o servicios. Pues, básicamente, lo que consiste es que tú crees en tu blog un contenido que sea una reseña de ese producto o esa empresa o ese servicio. obviamente que sean negocios relativos al contenido de tu blog. Básicamente, hay dos formas de conseguirlo. Uno, que vayas directamente con productos o con servicios a estas empresas que podrían estar interesadas en crear una reseña en tu blog y llevarles tráfico, por ejemplo, a su página web. Pero la segunda, créeme que es muy efectiva, es más complicada y va a ser más a largo plazo, pero es básicamente otra vez que te posiciones correctamente en Google y créeme que estas empresas van a llegar solas. Obviamente, un blog bien posicionado y con mucho tráfico, las empresas van a buscar creadoras de contenido para hacer reseñas de sus productos y colocarlos en sus blogs. Entonces, recuerda, muy importante que crees contenidos muy buenos, que los posiciones en Google para que te conviertas en un líder de opinión y recuerda que tenemos un curso, recuerda que este video es parte de la serie completa sobre blogs. Aquí abajo te voy a dejar el video puntualmente donde te explico paso a paso cómo posicionar un blog en Google. Hay una estrategia que te la dejo como bonus. Personalmente, yo no la he utilizado todavía al menos, pero sé que en algunos países, principalmente en Estados Unidos, está funcionando bastante bien y se trata de los boletines de pago. Es decir, son newsletters como se le llaman en inglés o boletines que se mandan cada cierto tiempo por correo electrónico, pero que las personas para recibirlos tienen que tener una suscripción, por ejemplo, 5 dólares mensuales o 10 dólares mensuales o alguna otra cantidad, por ejemplo, al mes y tú te comprometes a mandar un artículo por medio del correo que es exclusivo, que no está en tu blog, que es exclusivamente para los suscriptores de tu blog. Entonces, lo mandas por correo electrónico y este contenido obviamente tiene que tener muchísimo valor. Esta página que te estoy mostrando que se llama Substack, así la encuentras en Google, te muestra diferentes servicios que funcionan bajo esta metodología. Te recomiendo buscar, obviamente está en inglés, aquí en el buscador, colocar a lo mejor un tipo de contenido que te interese, por ejemplo, diseño de interiores que veíamos y ver creadores de contenido que hacen este tipo de cosas. Entonces, te puedes dar como una idea, una refrescada de mente ahí para saber cómo, qué tipo de contenido podrías crear y cómo funciona. Obviamente, tu blog es fundamental porque va a ser el medio por el que van a llegar las personas, van a leer tu contenido gratis en el blog y si se interesan y ven a lo mejor un banner sobre un boletín de pago que cada mes o cada semana tú mandas un contenido exclusivo a esa lista de seguidores, pues seguramente puede ser de su interés, pero por supuesto que la parte más importante otra vez, como te decía hace unos minutos, es tener muy buenos contenidos en el blog. Espero estas ideas y estas herramientas te ayuden a monetizar tu blog. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y si te gustó este video, por favor, dale manita arriba, like a este video, me ayudas un montón y me entero que realmente te gusta este contenido. Si te interesa este tipo de contenidos, por cierto, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y que actives la campana de notificaciones porque todas las semanas publicamos nuevos videos. Recuerda que abajo de este video en la descripción te voy a dejar una serie de videos que estuve mencionando a lo largo de todo este contenido y también te voy a dejar la serie completa de cómo crear un blog, monetizarlo y posicionarlo correctamente en Google. Sin más, yo me despido por ahora y nos vemos en un próximo video. Chau!